Se aproxima el reinicio de la saga más sangrienta de videojuegos y aquí en Gratus Gaming te contamos todos los detalles. Mortal Kombat 1 se ha revelado oficialmente por fin y como se sospechaba, es un reinicio de la popular serie de combate sangriento. Sabemos que Shang Tsung está de vuelta una vez más y se le une el Milena, Scorpion y más en lo que parece ser un escenario más histórico esta vez. Esto debería ser un factor importante en el reinicio de la serie de lucha, llevándola a un escenario claramente nuevo. Sin embargo, el avance menciona discretamente una versión beta del nuevo juego que llegará en agosto en su sección de descripción de YouTube. En lugar de llegar a todas las plataformas, esta beta solo estará disponible para jugadores de consola, por lo que solo estará presente tanto en PC5 como en Xbox Series X y S. Además, deberás realizar un pedido anticipado de cualquier edición de Mortal Kombat 1 para garantizar el acceso a la nueva versión beta. Mortal Kombat 1 se lanza a finales de este año, el 19 de septiembre para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Nintendo Switch. Si realizas un pedido anticipado del nuevo juego de lucha, obtendrás acceso exclusivo a Shang Tsung en el lanzamiento, así como acceso al paquete Kombat, que incluye un aspecto de Jean-Claude Van Damme por alguna razón. Las versiones de consola de Mortal Kombat 1 te costarán $70 dólares, mientras que la versión para PC y Nintendo Switch te costarán $60 dólares. También hay una edición premium que se venden por $110 dólares y una llamativa edición colector que se vende por la asombrosa cantidad de $250 dólares. Déjame en la caja de comentarios lo que esperas del reinicio de Mortal Kombat y para más contenido como este, suscríbete a nuestro canal. Soy Sofía, hasta la próxima.